Hola, mi nombre es Robinson Hernández Rojas, nacido en La Serena hace 48 años, soy profesor de Castellana y Filosofía y te invito a votar por mi persona porque te quiero representar en la toma de decisiones del gobierno regional. Quiero ser un aporte al debate, a la discusión y a la integración de las seis comunas de la provincia. Mi nombre es Sergio Otavio Rodríguez, candidato al CORE por la región de Coquimbo, provincia de Leipzig. Soy de profesión laboratorio clínico, hago asesorías inmobiliarias y estoy postulando al CORE por un tema de convencimiento personal y de ayuda para la comunidad. Hola, soy Homero Videla Araya, casado, cuatro hijos, de profesión contador general, deportista y dirigente social. Vengo donde ustedes para pedir con humildad su apoyo para ser parte y representarles en el Consejo Regional. Si usted quiere, Chile y la región cambia. Mi nombre es Eduardo Alcayaga, tengo 51 años, soy ingeniero comercial. Me postulo al cargo de consejero regional por la provincia de Elqui porque he asumido el compromiso de poder trabajar con la gente, por la gente. Tengo un periodo ya de trabajo como consejero. Eso me da la experiencia para poder seguir representándolo. Se abre un nuevo ciclo el próximo 17 de noviembre. Creemos que ahí podemos seguir trabajando por ustedes. Amigas y amigos, soy Marcelo Castañeto, soy candidato a CORE por la provincia de Elqui. Quiero comentarles que estoy postulando a este cargo porque tengo la experiencia, soy arquitecto, soy nacido y creado en esta zona y les estoy pidiendo que por favor crean en mí. Amigos, amigas, soy Moira Navea, conocedora de todas las realidades sociales de cada sector de la región. He realizado un trabajo en terreno, siempre en contacto directo con la gente como profesional asistente social. Junto a mi esposo, el diputado Pedro Velázquez, y mi experiencia como consejera regional, trabajaremos juntos en los proyectos e iniciativas que involucren el desarrollo de nuestra región de Coquimbo. Para lograr más protección social, desarrollo y progreso para todos y todas. Moira Navea, consejera regional. Amigos, amigas, mi nombre es Orlando Ortiz, soy candidato a consejero regional por la provincia de Elqui y espero poder representar con fuerza los intereses del sector rural. Los intereses para poder llevar adelante los proyectos de electrificación, agua potable rural y todas las demandas de acceso, camino, salud en el sector rural. Cuente conmigo. Mi nombre es José Zulantay Silva, tengo 73 años. Todos ustedes me conocen por mi pasado deportivo y por todo lo que he hecho en esta parte a través de la ciudad de La Serena, de Coquimbo y la región. Soy una persona que la experiencia la he adquirido a través de todas las situaciones deportivas que he tenido. He luchado en otros campos también y he comprobado que ese era el momento. Es para luchar, es para pelear y para hacer a esta región lo más grande y lo mejor posible. Mi nombre es Raúl Godoy, consejero regional, contador y diplomado en Gerencia Pública, presidente del Partido Radical. Estimados vecinos, les habla Raúl Godoy, consejero regional y quiero informarles que permanentemente he apoyado proyectos de educación y de cultura, de deporte y de salud, de medio ambiente y de fomento para los medios de comunicación, entre otros proyectos. El 17 de noviembre usted podrá elegir a sus consejeros regionales. Es por ello que en esta oportunidad le solicito a los vecinos de La Serena, de Coquimbo, de Vicuña y Paihuano, La Higuera y Andacoyo, que puedan apoyar a este consejero regional, quien trabajará permanentemente por mejorar la calidad de vida de usted y de su familia. Un consejero regional para la provincia de Elqui, Raúl Godoy. Bueno, mi nombre es Jorge Morales Ayazola, mi profesión es la de médico cirujano. Yo creo que estoy aspirando a ser candidato al consejo regional porque conozco perfectamente bien la región y particularmente las comunas grandes de Coquimbo y de La Serena, donde he sido alcalde y diputado. Conozco la región y por lo tanto conozco bien todos sus problemas y me parece también conocer cuáles son sus necesidades y cuáles son las soluciones para descentralizar el país y para regionalizar aún más la región. Mi nombre es Oscar Roja y estoy postulando al consejo regional. La ciudadanía me conoce por mi historia aquí en la comuna de La Serena y sirviendo a esta región. Primero, como dirigente juvenil, presidente de mi liceo de la Universidad de Chile de La Serena Antigua y posteriormente en los medios de comunicación, director del Canal 8 Televisión y de la radio Guayacán que trabaja las noticias cooperativas diferentes a la del gobierno militar. Amigos y amigos de la región de Coquimbo, les habla Leopoldo Hermosilla Cortés. Soy candidato al consejo regional, soy consultor de empresa y mi principal inquietud de postular como candidato al consejo regional es producir cambios importantes en la estructura regional. Hola, les habla Cristian Cortés Rodríguez. Soy psicólogo, presidente de la Federación de Asistentes de la Educación de la Región de Coquimbo, estudiante del Seminario Conciliar Coquimbano. Bueno, invito a todos y todas las personas de la provincia de Elqui que consideren esta nueva opción. Debemos cambiar a los líderes que no han tenido secuestrados el poder del cobre durante los últimos 20 años y colocar a personas nuevas, nuevos rostros, nuevas ideas para el siglo XXI. Un saludo muy especial a los ciudadanos de la provincia de Elqui. Mi nombre es Sonia Neira, técnico en turismo de origen Coya, militante del Partido Comunista de Chile. Comparto mi vida con Cristian Guaquimilla. Tengo dos hijos, Rodrigo y Millaray, y actualmente trabajo en el municipio de Coquimbo, en el Departamento de Desarrollo Productivo. Vengo a proponerles a los habitantes de la provincia de Elqui, trabajar en conjunto en la democratización de la región de Coquimbo, mejorando la calidad de vida de su habitante y velando por la distribución correcta de los recursos regionales. Los invito a cambiar este país votando este próximo 17 de noviembre. Vota Sonia Neira. Bueno, mi nombre es Constantino Guerrero, soy militante del Partido Igualdad y Herramienta de los Pueblos. He sido dirigente del Colegio de Profesores, he sido dirigente estudiantil de la Federación de Estudiantes de la Universidad de La Serena, y también he sido dirigente de Andime, del Ministerio de Educación. Por lo tanto, llamamos a la ciudadanía a votar por la alternativa, a votar no por el duopolio político, para que realmente el pueblo mande para que nuestras aspiraciones se hagan realidad. Muchas gracias. Soy César Julio Carvajal Belli, estoy postulando a consejero regional por el Partido Igualdad y Nueva Constitución para Chile. Mis metas son abogar por el deporte, por la parte social. He sido 30 años dirigente deportivo, 8 años en la asociación de fútbol independiente de Coquimbo, y lo que quiero hacer yo, trabajar por los proyectos para los clases sociales y los clubes deportivos de la región. Hola, mi nombre es Alexis Jales, soy candidato a consejero regional, y quiero pedir tu apoyo para cambiar la política. Creo que los jóvenes tenemos la oportunidad de cambiar la política, basta de los mismos de siempre, así que invito a que votes por mí en estas elecciones a candidato a consejero regional. Hola, soy Enzo Royera, tengo 19 años, soy candidato a CORE por la provincia del Elqui, el Partido Igualdad. Y bueno, quiero invitarlos a que voten, quiero que voten por este candidato nuevo, que sea joven, que sea una puerta para ustedes, que sea un puente, un puente que alguien que los escuche, alguien que sea razonable. Hola amigos y amigas, soy Carlos Videla Zanza, soy independiente y regionalista de verdad, soy químico farmacéutico, he trabajado en muchas empresas, también he sido dirigente del Comercio Detallista de Chile y dirigente nacional de la misma institución. No tengo compromisos con los partidos políticos y voy a representarte con mucha capacidad en el Consejo Regional. Vota por Carlos Videla. Amigas y amigos de la provincia de Elqui, les saluda el profesor Carlos Galleguillo Rojo, quien postula a consejero regional en estas nuevas elecciones democráticas que se realizarán en nuestro país. Les pido el apoyo para alguien que se ha dedicado a servir desde mi profesión como profesor, desde ciudadano, desde vecino del barrio y creo que en la provincia, en la región, conocen de mi quehacer, tanto como profesor, como aquí dedicado al servicio de la política. Hola, soy José Montoya Ángel, consejero regional de la provincia de Elqui y les quiero invitar a que sigamos trabajando por construir la mejor región de Chile, la región de las estrellas, a las comunas de Coquimbo, La Serena, Vicuña, Paiguano, Andacoyo y Liguera, para que sigamos trabajando en fortalecer una red de cultura que llegue a cada rincón de la región, a los amigos del deporte, para seguir construyendo esta red de recintos deportivos de alta calidad. Estoy seguro que juntos construyeremos la mejor región. Estoy con ustedes, cuento con ustedes. Hola amigos y amigas de la provincia de Elqui. Mi nombre es René Olivares Cortés, consejero regional, una persona que usted conoce, que ha trabajado por la defensa del medio ambiente, por tener una salud digna, por apoyar el desarrollo del mundo campesino. Y el día de hoy quiero pedirle su respaldo en estas elecciones del 17 de noviembre. René Olivares Cortés. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Néstor Farías, soy candidato al Consejo Regional por la provincia de Elqui. En estas próximas elecciones te invito a votar por mí. Votemos por un cambio, un cambio real. Conozco las necesidades que ustedes tienen, porque las he vivido. Apuesta por mí es mi eslogan. No lo olvides, 17 de noviembre, Néstor Faría, Consejo Regional. Muchas gracias. Hola, soy Jorge Villar. Tengo 34 años, soy abogado, y como joven profesional del gobierno del presidente Piñera, me ha correspondido estar mucho en terreno. Quiero proponer cinco medidas concretas. En primer lugar, trabajar por mejorar el transporte público. En segundo lugar, trabajar por la salud primaria y por un centro oncológico en la región de Coquimbo. En tercer lugar, trabajar por mejorar el deporte no competitivo. En cuarto lugar, trabajar por la educación técnico-profesional. Y en quinto lugar, por crear una zona industrial para la conurbación La Serena-Coquimbo. Hola, mi nombre es Jaime Campuzano Mazat, soy ingeniero informática y candidato a Consejero Regional por la provincia de Elqui. Desde muy joven, he participado en organizaciones sociales, las cuales me han permitido comprender las necesidades de nuestra gente. En base a mi esfuerzo y sacrificio, he podido salir adelante. Y con su apoyo, quiero construir una mejor región. Jaime Campuzano Mazat, candidato a Consejero Regional por la provincia de Elqui. ¡Vamos que se puede! Estimadas amigas y amigos de la provincia de Elqui. Soy Pablo Muñoz Pinto, soy Consejero Regional y también soy candidato a Consejero en la elección del 17 de noviembre, que es la primera elección abierta a este efecto. Como consejero, yo me he desempeñado y he estado en las grandes decisiones de la región en los últimos años. Espero poder seguir en esta línea representándolos en ese Consejo Regional. Hola, soy Gloria Torres, exalcaldesa de Vicuña. Este 17 de noviembre les pido apoyo para ser consejera regional por la salud, la educación, la cultura y el agro. 100% elquina y regionalista. Hola, mi nombre es Nicolás Gómez Malebrán, soy candidato a Consejero Regional por el Partido Regionalista Independiente. Hoy acepto este desafío ya que tengo una real vocación de servicio público y quiero ser el puente directo entre la ciudadanía, el mundo privado y el gobierno regional, para que así logremos ver a la provincia de Lelqui en su auge totalmente. Hola, mi nombre es Camila Cortés, quiero ser un aporte real, quiero renovar todo lo que es cambiarle la cara al Consejo Regional. Me gustaría ver por las necesidades de la gente, probar proyectos realmente de una manera transparente y honesta, que es lo que más falta actualmente. Quiero invitarlos a todos a a votar por mí. Hola, soy Sergio Aguilera, candidato a Consejero Regional por la provincia de Lelqui. ¿Por qué es importante un core? Porque el core, entre otras cosas, define lo que se invierte en la región. Hablemos de 150 millones de dólares, más o menos. Es mucha la plata que hay para gastar, es mucha la plata que hay para invertir. Por eso, no da lo mismo cuál es el core que usted elija. Piense bien, elija bien. Si me permite, apueste por mí. Le garantizo honestidad y trabajo. Nada más. Mi nombre es Cinez González Velasco. Soy ex-concejal de la comuna de Lelqui en dos periodos. Tengo 52 años. Creo que ser consejera regional es un gran desafío para la provincia, para la comuna en la cual yo estoy. Y dentro de ello, la provincia de Lelqui tiene mucho mundo rural, tiene muchos desafíos que tiene que terminar de cumplirse. y el tema de ser consejero regional y por qué tienen que aprovechar de votar por una persona que conoce la región, conoce la provincia, porque realmente me la he jugado el 100% por mi gente del mundo rural. Amigas, amigos, mi nombre es Ángel Hurtado, docente, deportista. Hoy estamos frente a una decisión tremendamente importante para la ciudadanía de la provincia de Lelqui. una instancia en la cual usted va a tener que elegir de entre 42 personas cuáles son las que tienen las capacidades para representarlos. Así que te invito a votar por Ángel Hurtado. Soy Ruth Tichelme, asistente social y socióloga. Creo que es importante mi postulación porque tengo un trabajo social de muchos años, lo que ha permitido conocer la realidad de la región en general y la realidad de la provincia en particular. Hola, soy Marta Lobos y te invito a participar con el cuarto voto para el gobierno regional para que podamos juntos construir una mejor región descentralizándola, que tengamos más recursos, que tengamos más atribuciones, que podamos decidir acá, decidir lo local, decidir para las grandes obras de infraestructura que tanto necesitamos y también, por supuesto, luchar para que los tributos queden en nuestra región. Hola, soy Margot Clausen-Mor, estoy de candidata a consejera regional por la provincia de Elqui. ¿Por qué estoy en este proyecto? Porque siempre he sido una servidora pública que he estado en instituciones como Rotary y Cloud de Coquimbo, el partido que represento, que es el Partido Radical, he trabajado con las academias de fútbol, Santa Inés de aquí a la Serena. ¿Por qué estoy en esto? Para aprobar proyectos de mi querida provincia de Elqui. Hola, buenos días, mi nombre es Rafael Muñoz Urrutia, soy de profesión economista, postulo dentro del pacto toda la moneda en la lista del Partido Humanista como independiente, lo que me motiva en esta oportunidad para presentarme a candidato a CORE, es una actitud de servicio público, estoy consciente de que tengo las cualidades y los conocimientos teóricos y prácticos como para llevar y realizar un buen trabajo como consejero regional. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Paola Bortolotti, soy ingeniero constructor, nací en Vicuña, vivo en La Serena. He trabajado en diferentes lugares de la región de Coquimbo, siempre en el área de la construcción, por lo que siempre he estado en contacto con la gente y sus necesidades. Tengo plena convicción de que puedo hacer cosas muy buenas por mi región y por su gente, por eso te invito a apoyarme este 17 de noviembre en las elecciones. y recuerda, inversiones regionales en manos que construyen. Te invito a construir. Hola, soy Guillermo Muñoz, quinesiólogo por profesión, vegetariano por conciencia y candidato a consejero regional bajo el movimiento Toda la Moneda por convicción. Convicción de que podemos cambiar nuestro país, de que podemos devolver los derechos a las personas, a la sociedad en su conjunto. Espero que nos apoyen, estamos en la lista y démosle fuerza a los jóvenes, los jóvenes son la gente que va a cambiar este país. Hola, soy Liliana Zúñiga, candidata a CORE por el movimiento Toda la Moneda. Por mi trabajo con un transporte social, he tenido mucho roce con las comunidades, sobre todo rurales, de los valles de esta región y me he dado cuenta que la gente ha perdido totalmente sus derechos sin saber que los puede recuperar. No vote por los mismos de siempre, los que toman las decisiones a veces presionados por conflictos de interés, no seas cómplice. Amigos y amigas, les habla Herman Oses, candidato al Consejo Regional. Quiero invitar especialmente a los jóvenes a votar principalmente la cultura, la arte y el deporte. Por otro lado, les quiero decir que hay obra inconclusa en varias comunas en las cuales he visitado que falta pavimentación. Así que haré todas las gestiones en esos ámbitos para que ustedes puedan tener un mejor bienestar en este periodo que viene. Ya lo saben, Herman Oses, Consejero Regional.